¿Qué es la luz? Yo cuando vengo a León me encanta levantarme pronta y recorrer la ciudad hasta sus límites, dejando que esa primera luz, tímida pero revoltosa, me acaricie la piel y me vaya mostrando los diferentes tonos de esta impresionante ciudad. Porque si hay algo diferente en León, si hay algo único, si hay algo que no he sentido en ningún otro lugar, es su luz. Algo tiene la luz de León, que la sientes y te hace sentir, que te abriga y te motiva, que te acompaña. Quizás sea esta luz la que le da ese encanto a sus edificios, la que transmite su historia, la que ilumina los rostros de las personas y forja su carácter. Esa misma luz que ilumina el camino, que guía y une a las personas, la que permite fijarse en los detalles y disfrutarlos, la que nos hace ver más allá y perder el miedo. Esa luz que sin duda ha otorgado a León su personalidad durante los siglos hasta hoy en día, llenándola de color y diversidad, haciéndola brillar. Me encanta la luz de León, hasta sus últimos destellos, hasta cuando se esconde y deja que la propia luz de la ciudad, de sus edificios, de sus calles, sus lugares, tengan también su protagonismo. León me da vida. Es algo que debería sentir. Siente León.